Una joven mujer fue atacada en el barrio Chivilcoy, en el departamento de San Martín, por un hombre que la sometió sexualmente. Para decirlo, de una forma más cruda, la violó. Este hombre ya está detenido. La información nos cuenta que la chica de 21 años denunció que salió de su vivienda y un hombre se la llevó a un descampado, donde además la golpeó en reiteradas oportunidades y la dejó inconsciente. La chica lo reconoció. Es un hombre de la zona con antecedentes de abuso sexual, por lo que hasta hace un mes y medio estaba preso este hombre. Desde ahí, según los vecinos, cometió otro hecho con una menor. Y ahora este hecho. Lógico. La familia del hombre lo entregó a la policía y quedó detenido y están reclamando los vecinos, la gente del lugar, principalmente prisión perpetua. Vamos a escuchar el testimonio de la joven abusada. Y en un momento, cuando llego a 200, 300 metros de mi casa, de repente me salió un hombre así de frente y me golpeó la cara, que fue cuando me tiró al piso y ahí me echó tierra en la boca y en la nariz, en todos lados. Y ahí quedé inconsciente porque todavía me acuerdo que se me quedó todo negro. Cuando me desperté, estaba en el Médano, que es ahí. Me desperté y él estaba como tocándome la ropa. Y cuando me estaba tocando la ropa empecé a gritar que me ayudaran, que no me tocara. Y le empecé a pegar a él para ver si me podía soltar. Y gritaba, gritaba y él más me pegaba, más me pegaba y me pegaba mucho en la cara. Hasta que en un momento no pude gritar más y me volvió a echar tierra de vuelta. Que es arena lo que hay ahí y me volvió a echar. Y ahí ya no podía respirar, no podía hacer nada. Hasta que en un momento me pateó la cabeza. Y de ahí en más me arrastró para abajo, me llevó para abajo. Y ahí, bueno, empezó a sacarme la ropa y todo eso. Estaba inconsciente. Pero a la misma vez escuchaba a la gente que estaba hablando. Y escuchaba a gente hablar acá, cerca del barrio. Y él me hizo de todo. Terrible y triste el testimonio. Y además lo más preocupante es que este hombre ya había cometido hechos similares. Hay testimonios de mujeres de la zona con el conocimiento de esto. De hecho había estado preso. Vamos a escuchar a otra vecina que contaba esto. Sí hubo un movimiento. Esta vez sí le creyeron porque el primer caso lamentablemente nadie le creyó. Lamentablemente ella se fue por vergüenza porque el pueblo no le creyó. Fueron muy pocos los que le creyeron. Fue un caso lamentable porque ella sí que fue horrible. Repilante. ¿Cómo fueron los casos anteriores? Pues el primero, ella, Marina se llama, salió a hablar por teléfono, no me acuerdo bien. Y él ahí la agarró y la dopó. Y la tuvo toda la noche. Los padres no supieron nada porque ellos creyeron que estaba en el baile. Así que el sujeto la tuvo toda la noche. Así que le hizo cosas atroces. Y después él fue y le llevó a los padres diciendo que él la había encontrado. ¿Denunció a ella? Sí, denunció. Dijo que fue él todo. Y ahí lo metieron preso. Pero acaba de salir, o estuvo ocho años y acaba de salir hace un mes. Y ya vieron lo que pasó nuevamente. y ya vieron otra кровi. ¡Usted se Gatheró! Gracias.